El hombre que contaba historias de Oscar Wilde Había una vez un hombre muy querido en su pueblo porque contaba historias. Todas las mañanas salía del pueblo y cuando volvía por las noches, todos los trabajadores del pueblo, tras haber bregado todo el día, se reunían a su alrededor y le decían, vamos, cuenta, ¿qué has visto hoy? Él le explicaba, he visto en el bosque a un fauno que tenía una flauta y que obligaba a avanzar a un corro de silvanos. Sigue contando, ¿qué más has visto? decían los hombres. Al llegar a la orilla del mar he visto al filo de las olas a tres sirenas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro. Y los hombres lo apreciaban porque les contaba historias. Una mañana dejó su pueblo como todas las mañanas. Mas al llegar a la orilla del mar he aquí que vio a tres sirenas, tres sirenas que, al filo de las olas, peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro. Y como continuara su paseo, en llegando cerca del bosque, vio a un fauno que tañía su flauta y a un corro de silvanos. Aquella noche cuando regresó a su pueblo y como los otros días le preguntaron, vamos, cuenta, ¿qué has visto? Él respondió, no he visto nada. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, de verdad, alguna vez hazme caso. Sé feliz. No, 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 no Gracias.